¿Piensas salir de viaje o pasar la cuarentena? No, no piensas salir de viaje, ya lo más importante que fue ver a mis papás, ya fui, ya regresé y entonces voy a pasarla aquí en lo que pasa todo. No, que pase la cuarentena y ya voy a salir otra vez. No, nosotros sí nos vamos a, somos de playa, de hecho nos vamos al rato. Pues en la casa, de hecho por eso venimos a comprar de una vez cosas, pues para consumir alimentos y demás, aprovechar antes de que empiece ya todo, ¿no? ¿Ha ido a los supermercados a comprar ahorita esta semana? Pues como todos los días, del campo y de los supermercados y a las tiendas, pues como siempre. Pues la verdad apenas ahorita estamos viniendo a checar todo eso. Pues alimentos sobre todo, ¿no? Para tratar de procurar de no salir lo menos posible, a tener ahora sí que todo lo que sea de alimentación en la casa, para pues ahora sí que cocinar en casa y estar, comer ahí. Sí, ya he ido, pero no a comprar para mí, este, y pues como les explico hay cosas que pues ya no hay, que son necesarias, por ejemplo como el gel antibacterial, el alcohol y el papel de baño que a veces están escasos, que ahorita son donde más necesitan. Y pues sobre todo comprar mucha agua, que es lo más importante en estos momentos. ¿Qué es lo que ha notado que más ha escaseado en eso? Pues lo que sí que ha ido a los supermercados es el papel higiénico, servilletas, que todavía no me explico por qué, pero y el antibacterial. Pues de todo un poquito la mercancía y todo. Lo que es el gel antibacterial y el papel, es lo que está haciendo falta. El alcohol, toallitas húmedas, el pinol, el cloro. Pues mayormente casi todo, hay que conseguir el del diario, hay que conseguirlo, te hace falta salir a buscarlo. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.